A Nuestras Hermanas Provincias Y el mundo entero, pasito, tum, tum Coja la botella y reparta para Wilson Wilkowski Para Luchito Sánchez, para Gustavo Ayauca Para Viejo Vinny, Ayauca Y el mundo entero, pasito, tum, tum Y el mundo entero, pasito, tum, tum Y el mundo entero, pasito, tum, tum Y el mundo entero, pasito, 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 tum No tomará mucho, cuidado con ella, la botella. Y esos hermanos Herrera, tomarán la cerveza. Póngase a bailar, póngase a fumar, con este azupacito tuntú, el chimborazo. ¡Aimito Sancedo! Póngase a grabar. Póngase a grabar. Póngase a grabar.